¿Alguien quiere decirme qué hago aquí? He debido de hacer algo muy malo para reuniros a los cuatro. ¿Estoy en la lista de los niños malos? ¡Ja! ¡La lista! Tú tienes récord, pero no importa, eso ya pasó. Hacemos borrón y cuenta nueva. ¿Y eso por qué? Buena pregunta. ¿Y eso por qué? Yo te diré por qué. ¡Porque ahora eres un guardián! ¿Y si no quiero ser un guardián? ¡Claro que quieres! ¡Música! ¡Nada de música!